Muy bien, señoras y señores, gracias por su compañía y le damos la bienvenida al show de goles en exclusivo por la red Bolivisión y tenemos invitados especiales. Quiero darle la bienvenida a la Asociación Departamental de Fútbol del Salón. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Eso, oiga, estos se vinieron bien desayunados aquí al canal. Oigan, y también están con nosotros los chicos de la aldea de niños Padre Alfredo, también listinos ya para iniciar las clases, como lo vemos este lunes. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Bien, muy bien, ahí están. Estos son nuestros invitados especiales que tendremos hoy en el show de goles. Pero Nicole también está con otras personas que deseamos conocer. Nicole. Más del show de goles aquí en exclusivo por la red Bolivisión y ya le presentamos a los equipos que están con nosotros de la Asociación Departamental de Fútbol del Salón. Pero hay un club en específico que se va a ir a representar a Santa Cruz y a todo Bolivia hasta Uruguay. Estamos con los Caninos Sport. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! Bien, oiga, le cuento que este equipo, los de rojo de aquí arriba, se van a ir a representarnos a un campeonato internacional. Uno de los padres, el señor Elmer, nos va a dar más datos. Bienvenidos. Buenos días a todo el público de Bolivisión. Bueno, quiero presentarles al equipo campeón que va a representar a Bolivia este campeonato latinoamericano, donde van a participar todos los campeones de diferentes países. ¿Cuántos son los chicos que van a participar? Ellos son 14 niños, 14 niños que están en los años 8 y 9 años. ¿Cuándo se van ellos? Y les cuento que vamos a participar con una categoría más todavía. ¿Cuándo se van los chicos? Este domingo partimos. ¿Este domingo hasta cuándo? Nos quedamos hasta el 12 allá en Uruguay. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar con los chicos. A ver, chicos, ¿cuáles son las energías que tienen? ¿Cuáles son los ánimos? Bien. ¿Bien? ¿De qué jugas? ¿Cuál es tu posición? Lateral derecho. Lateral derecho. ¿Vos? Arquero. Arquero. Muy bien. ¿Y vos? Lateral derecho y volante izquierdo. ¡Epa! Muy bien. A ver, por allá. Volante derecho. Volante derecho. ¿Vos? Delantero. ¿Vos? Lateral izquierdo y volante izquierdo. Muy bien. Yo soy volantín. No, mentira. Muy bien, señoras y señores. Ellos son los que van a participar en este campeonato de talla internacional en el Uruguay. Nos van a representar a Santa Cruz y a todo Bolivia. Así que, chicos, les deseamos lo mejor. Claro que sí. Continuamos más aquí en Al Día, en la revista. Valentina, estamos listos ya con los equipos que van a participar aquí en el show de goles. Son de la Asociación Departamental de Fútbol de Salón. Ya los estamos acomodando porque no podía faltar este gran show aquí en Al Día, en la revista. Mi querido Emilio, les está ayudando aquí a organizarlos a los chicos. Claro que sí. ¿Cuántos equipos tenemos, Emilio? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro equipos, sí. Cuatro equipos. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a conversar con ellos. Están los caninos que se van a ir a Uruguay a representarnos. Chicos, ¿están listos? Muy bien. ¿De qué equipo son ustedes? Mira, Rosario. Perfecto. Muy bien. ¿Están listos? Muy bien. Una filita me hacen, por favor. Una filita, chicos. Una filita, una filita por aquí también. Ahí, chicos. Perfecto. Nicole, oiga, espectacular este show de goles. Mire la calidad que tenemos. Chicos, por acá, que apoyan. Están las mamás también, los papás apoyando, por supuesto, a estos deportistas. Usted nos da las indicaciones. Ponga la pelota ahí. Claro que sí. A ver, pásenme la pelota por acá. Les voy a dar las indicaciones. Vamos a dar un gol del mundo primero para inaugurar este show de goles. Ya es facilito, chicos. Ojo, es sin impulso ya porque estamos cerquina. Ya se paran al lado de la pelota y patean nada más. ¿Listo? Anda, el mundo. Quería ver un gol de usted. Una demostración. Una demostración. Ok. Vamos a poner entonces nuevamente la pelota por acá. Ya, arranquemos el show de goles, señores. Todo el mundo quiere participar. Los cerebocitos también. Inician los chicos del Padre Alfredo. Vénganse por aquí a ver. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Vamos, Pedrito. Pedro. Muy bien. Anda ya a la pelota e intentá marcar un gol. A ver. Muy bien. Lo tenemos a Pedrito, entonces, de la aldea de niños Padre Alfredo. 3, 2, 1. ¡Epa! No pasa nada, Pedrito. Muy bien. Seguimos con... Seguimos con los campeones. Lucas. Lucas, ¿de qué club? Siempre Junto. Siempre Junto. Muy bien. Siempre Junto. ¿Dónde está la barra de siempre? Juntos. Ahí están los chicos. Perfecto. 3, 2, 1. Uy, casi, casi. No pasa nada, Emma. Dimos un gol. Muy bien. Seguimos con los caninos, entonces, chicos. Me encanta porque están súper animados. Así que vamos, por favor. 3, 2, 1. Vamos, Leo. Queremos ver un gol. Gol, 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 gol. ¡Golazo, señores! ¡Venga, Leíto! Choque los cinco, Leíto. ¿Dedicado para quién ese gol? Para mi mamá y mi mamá. Y para mí no me lo puede dedicar ese gol, ¿no? Valentina está pidiendo un gol. ¡Ah, también dice! ¡Muy bien, Leíto! Valentina está pidiendo un gol. ¿Quién le va a dedicar un gol a Valentina? A ver. ¿Quién quiere? Leíto dice porque ya lo hizo, lo dedica. Le toca a usted a ver su nombre. Ricardo. Ricardo Terceros Ramírez. ¿De qué club? Club Villarrosario en fútbol y Playsocker en fútbol. ¡Ah, buenísimo! Un verdadero campeón. Vamos entonces a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Uy! ¡Se fue a la barra! Se fue la pelota a los compañeros. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Tiene bronca con alguno de ellos? No, mentira. Muy bien, seguimos con los otros chicos. Vénganse para acá. ¿Cuál es su nombre? Matías. Matías, ¿de qué es tu uso? ¡Vamos, Matías! Sí, en la gambeta. Muy bien, perfecto. Le toca a Matías entonces a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi, casi! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y las chicas se animan a patear esta mañana. A ver un gol de las chicas de la cerebocita. ¡Venga, venga! Venga por acá nuestra amiga. ¡Claro! Oye, ¿quién dijo que las mujeres no podemos también? ¡Aguanten las mujeres! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? María Victoria. Vamos, María Victoria. Ahí donde está la pelota. Váyase hasta ese lado. Vamos, María Victoria, a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Uy! ¡No pasa nada! Muy bien, aplauso para María Victoria. Ahí está. Perfecto. Claro que sí. Seguimos con la segunda ronda, entonces a ver. Vamos, por favor. ¿A quién le toca? A vos, ¿no? ¿A vos? ¿Cuál es tu nombre? Bayron. Bayron. Muy bien, perfecto. Ahí está Bayron. La barra de Bayron esta mañana patea en tres, dos, uno. ¡Vamos, Bayron! ¡Uy! Oiga, qué tirazo, pero no le acertó. No pasa nada. No pasa nada. Por poquito el gol. Perfecto. A ver, ¿a quién le toca? A usted le toca, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Christopher. Vamos, Christopher, entonces, de los caninos. Aquí lo que tienen medalla, dice Christopher. ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! ¿Dónde está la barra? No escucho a la barra de Christopher esta mañana. Ahí están, entonces. Muy bien. Hace técnica también nuestro amigo. ¿Cuál es su nombre? Rafael. Perfecto. Muy bien. Vamos, Rafa. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Casi, casi! No pasa nada. Tranquilos. Muy bien. Nuevamente le toca al otro club. Véngase para acá, papito. Venga, por favor, nuestro amigo que tiene una pinta. ¿Cuál es su nombre? Ya les cuento. Nicolás. Nicolás. Ahí está Nicolás. Es el nombre, la pinta. Es el nombre. Vamos, Nicolás. ¡Tres, dos, uno! Ahí está. ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡No pasa nada! No pasa nada. Chicos, a ver de los cerebocitos. El último, por favor. ¡Vamos, los cerebocitos! ¡Fuerza, cerebocitos! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Colgo el gol! ¡Gol, gol, 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 venga a celebrar por acá. ¡Golazo! Oiga, fuerza, cerebocitos, dedicado para quién, para la reina, me imagino. Sí, para mi hermana. ¿Canta el fútbol? Sí. ¿Usted lo practica? ¿Cómo grita este gol? A ver, tres, en el ánimo. ¡Tres, dos, uno, gol! ¡Gol! Este domingo, oiga, vemos que ya tienen una copa. ¿De qué campeonato es esto? Esto es el Nacional de Fuxal. Salimos campeón con la selección de Santa Cruz. Y estamos muy contentos por este viaje a Brasil, ¿no? Que es una oportunidad grande para nosotros, para crecer como jugadores. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los ánimos que tienen y las expectativas de ustedes? Bueno, siempre contento con nuestra familia y con Dios. Y los ánimos están a mil por hora. Siempre representando a Bolivia y por ir por un sueño. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar con el profe de este club deportivo siempre juntos. Bueno, profe, coméntenos, el entrenamiento muy importante ha sido para que los chicos lleguen a su meta. Bueno, ha sido con harto tiempo. Los chicos han venido desde sus ocho años. Miguelito se vino desde sus ocho años desde hace tiempo. Y quiero recalcar que no estamos yendo a competir. Ellos están yendo ya al Club Santos de Brasil a quedarse ya. ¡Epa! Muy bien, a quedarse. Entonces, ¿estos chicos son los más destacados de la academia? Sí, ellos son los campeones a nivel nacional. Miguel Ángel Tercero salió el mejor jugador a nivel nacional. Es uno de los mejores jugadores de Bolivia. Más de Jatá. Cristian ha sido el arquero. Edwin Monteiro ha sido el goleador. Entonces, estos chicos han sido campeones a nivel nacional de las selecciones. Dieron en harto el nombre de Santa Cruz. Es por eso que con todo eso se fueron a aprobar a Santos de Brasil y ahora se van a quedar. Perfecto, chicos. Muchas felicidades para ustedes. También les deseamos lo mejor en el Club Santos de Brasil. Un equipazo. Y bueno, esperemos que ustedes estén en la primera división y nosotros podamos verlo desde la tele. Porque para ir para allá se nos hace algo difícil. Tenemos harta tarea, pero chicos, siempre para adelante. Así que ya lo saben. Con esto cerramos nuestro show de goles por la red Bolivision en exclusivo. Sí, vamos a hablar de carnaval. Atención, señores, porque se viene la segunda precarnavalera. Y los velludazos van a estar presentes con Yaliles Bustiniano, quien es su reina. Y nos acompaña esta mañana en Bolivision para contarnos todos los detalles. Y es bienvenida, Yalile. Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí y presente con los camas velludazos. Bueno, de verdad que tienen muchas actividades, ¿no? Entre ellas se viene mañana la segunda precarnavalera que van a estar participando. Sí, buenos días. Gracias por la cobertura. Tenemos mañana la segunda precarnavalera y celebrando 18 años de trayectoria carnavalera. Recuperando todo lo que viene a ser las tradiciones, todo lo que viene a ser el carnaval. ¿Cómo nace esta comparsa? Nace de barrio, nace de un grupo de amigos de colegio y así seguimos. Como te digo, son 18 años caracterizados en el carnaval. Qué bueno. Y hay que festejar, señores, de la mejor manera, porque también se viene un festival de la costilla, ¿no? El 16 de febrero. El 16 de febrero estamos organizando el festival de la costilla aquí en la cancha Libertad. Así que va a estar a reventar. Así que vamos a dar la primicia aquí. La próxima semana vamos a traer la costilla, vamos a traer todo para hacer lanzamiento. Y vamos a ir también, sin duda, para apoyar a esta comparsa que, por si acaso, está de aniversario. Señores, Yalile, tus presentaciones, ¿cómo han sido? Contanos. Mira, muy contenta y ya, como les decíamos, estamos participando en la segunda precarnavalera, en lo que es mitos y leyendas, todo cultural. Entonces, sorpresas para esta segunda precar. Muy bien. Y las damas belludazas, ¿cómo están esos ánimos para mañana? ¿Ya están entrenando para bailar? Porque es largo el recorrido, ¿no? Sí, ya preparada para mañana, para saltar en la precar. Estoy contenta. Muy bien. Arriba la música. Quiero despedirme de ustedes con un gritito así. ¡Fuerza belludazo! Y nos vemos mañana en la segunda precarnavalera. ¿Les parece? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuerza belludazo! ¡Arriba el carnaval, señores! Tenemos música, invitados internacionales con nosotros. Abril, Abril, bienvenida. Qué placer tenerte. Bienvenida a Bolivia. Estar acá. Abril, ¿hace cuánto que cantás? Desde los seis años, pero... ¿Y cuántos años tenés? Catorce. Catorce años. Son años ya de trayectoria. ¿Y quién te impulsó a que sepas cantar, a que te busque, o es algo que te nació y simplemente empezaste a hacerlo? Bueno, mis hermanos son cantantes. Mi hermano es el cantante de Shambao. Ah, genial. Así que, bueno, los de ellos. Eso se hereda, entonces. ¿Qué tal, tus bailarines? ¿Bien? ¿Sí? A ver, ¿qué dices por acá? ¿Se portan bien? Sí, bien, sí. ¿Se portan bien? ¿Cómo los trata Santa Cruz? Bien, sí, sí. Bien, sí, sí. Nosotros somos bolivianos. Ah, son bolivianos. Sí, sí. Ah, entonces, ¿han viajado o todavía no fueron argentinas? Eh, no, todavía. Pero estamos en planes con eso en Colabria. Eso es importante. Hágalo bien para que la próxima agarre y los lleve a todos en la maleta. Eh, ¿van a bailar? Ya estamos oficiales, así que nos vamos, sí o sí. Ah, o sea, lo hagan bien o mal, se van a ir. Sí. Eso es lo importante. A ver, ¿por acá? ¿Todo bien? ¿Se porta bien? Sí, sí, todo bien, está bien. Ah, eso es lo importante. ¿Alguna queja tiene de los bailarines? ¿Quiere aprovechar? ¿No? Ninguna. Vamos a escucharla cantar. Abril, ¿qué nos vas a cantar? Cansada. Cansada. Ah, bueno. Usted, señora, está cansada de su esposo. Este es para usted. Adelante, cansada. Hace cinco minutos que te fuiste de mí, lo que hiciste así. Hace cinco minutos que elegiste otro camino y no sé cómo seguir. Cansada de buscarte en todos lados, como loca enamorada. Y sé que tú no volverás. Cansada de buscarte en todos lados, como loca ilusionada. Y sé que tú no volverás. No me insistas más. Tú me hiciste llorar. No encuentro el motivo si no quise hacerte mal. No me insistas más. Tú me hiciste llorar. No encuentro el motivo si no quise. Hacerte mal. No me insistas más. Tú me hiciste llorar. No 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 me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar No encuentro el motivo Si no quise hacerte mal No me insistas más Tú me hiciste llorar Gracias, estoy esperando ese pedacito de carne Pero también estoy esperando hoy La precarnavalera de Agfo Cruz Donde van a participar justamente Estos bailarines El ballet Impacto Cruceño Con Vladimir que nos va a comentar los detalles Y la temática preparada para esta noche Sí, bueno, muy buenos días Se le hace la invitación al pueblo querido de Santa Cruz Para que puedan formar parte De las precarnavaleras de Agfo Cruz Hoy, esta noche ¿Dónde inicia el recorrido? El recorrido empieza de la manzana 1 Terminando hacia el primer anillo Bueno, ahí nos vemos entonces En esta precarnavalera Y como adelantito para que usted no se pierda Aquí están los chicos del ballet Impacto Cruceño ¡Gracias! 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 ¡Gracias por acompañarnos! ¡Buen fin de semana para todos! Así de esta manera Con actividades carnavaleras nos despedimos Un beso para todos ¡Ha sido un gusto señoras y señores! ¡Que pasen un buen fin de semana! ¡Chau! ¡Pásenla bonito! ¡Buen fin de semana! ¡Gracias chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!